Noticias de Bolivia de hoy, 8 de diciembre. Evo dice que cívicos fracasaron con el paro y los acusa de seguir usando la mentira. Desde su cuenta de Twitter, el fraudulento Evo Morales asemetió contra cívicos de oposición por usar la mentira, pese a fracasar con sus paros contra el gobierno de Luis Arce. Ahora mantiene su actitud antidemocrática y continúan con ataques políticos contra el gobierno democráticamente elegido. Posteó además que las protestas que terminaron con su denuncia en 2019 fue una conspiración interna y externa por parte de partidos de derecha, actores políticos y otros países, además del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Está demostrado que el golpe de estado fue producto de una conspiración interna de la derecha que perdió a la elección y externa de países capitalistas, Almagro y expresidentes serviles a Estados Unidos. Del mismo modo, asemetió contra la anterior gestión por robar la plata durante la primera fase de la pandemia y por preparar un segundo golpe de estado contra el actual presidente Luis Arce. Llamaron a mercenarios de otros países y pidieron de Zodillas que las Fuerzas Armadas intervengan e impidan la posesión. Posteó. Diputado Arce, pedido de armas a embajadas, era parte de un plan para evitar que Luis Arce asuma el poder. El diputado Héctor Arce del Mas sostuvo este miércoles que el pedido de armamento ejecutado por funcionarios del gobierno de Yanine Áñez, el 2020, tenía el objetivo de evitar que Luis Arce Catacora asuma la presidencia de Bolivia. El 2019, el supuesto golpe de estado ha sido diseñado, planificado, consumado y ejecutado por actores políticos internos del país y también externos. Por lo tanto, toda esa planificación que se realizó se quería replicar el 2020, para evitar que el más, producto de las elecciones que ganamos con el 55,10%, asuma el poder, manifestó. Se acordó que, conocidos los resultados del proceso electoral de octubre de 2020, militantes de las agrupaciones políticas Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa y, creemos, de Luis Fernando Camacho, se postraron de Zodillas en puertas de los cuarteles en Santa Cruz, pidiendo que consuman otro golpe de estado. No nos olvidemos, días antes de que Luis Arce sea posesionado como presidente, había militantes de las organizaciones políticas de Zodillas en las puertas de los cuarteles y de la policía, pidiendo que se hagan cargo y que Luis Arce no asuma el poder. ¡Bienvenidos! Noticias de Bolivia de hoy Y la salida, la supuesta salida de Antonio Parada del país, convoca a que los diputados del Movimiento Socialismo interpelen al ministro de Gobierno, ministro de Justicia y al fiscal general del Estado. No solamente petición de informe, vamos a interpelar. Yo creo que ya está de buen tamaño la permisibilidad que han tenido estos funcionarios del órgano ejecutivo. Persiste el malestar en un sector de los diputados del MAS, quienes ahora anunciaron que convocarán a una interpelación a los ministros de Gobierno, de Justicia y al fiscal general del Estado para que respondan sobre la salida del país de Tony Parada. La autoridad es designada en dejar escapar a estos delincuentes. Nosotros vamos a tener una reunión de bancada para ponernos de acuerdo, para hacer una interpelación por la negligencia que han tenido estos malos ministros que han dejado escapar y siguen dejando escapar a delincuentes. ¿Quiénes son los ministros en este caso, diputado? Por favor, ¿de quién depende inmigración? ¿Acaso no es el Ministerio de Gobierno? En la oposición dudan de las intenciones de este anuncio de interpelación. Lavarle la imagen al ministro seguramente para aplaudirlo, su incapacidad que tiene y eso es lo que quieren. El oficialismo se va a interpelar entre ellos y seguramente va a salir con aplauso. Eso es lo que quieren, solamente seguir distrayendo a la población. Volvemos al país, hablamos del caso Interves Fantasma en Santa Cruz. Se prepara la declaración de la exalcaldesa Angélica Sosa en la urbe Cruze. El abogado de Angélica Sosa manifestó que se presentará a declarar este día jueves y que también ayudará a cualquier investigación para la cual la misma sea requerida. Si la convocan a un proceso de auditoría, ella va a ir, ella va a prestar las declaraciones que tenga que prestar porque ella ha sido clara, no tiene ninguna responsabilidad. Manifestó que la investigación no ha empezado de la mejor manera y que es por eso que se ha alertado a personas para que puedan huir, además de que no se tiene conocimiento de uno solo de los 800 supuestos cites fantasmas que existieron en la pasada gestión. ¿Qué nombres? Lamentablemente hasta el día de hoy no tenemos un solo nombre. ¿Qué es lo que debería haber hecho el gobierno municipal en su momento? ¿O qué es lo que debería hacer ahora, aún antes del proceso penal? Realizar una auditoría, porque en una auditoría se va a detectar cuáles son los contratos, cuáles son las personas que supuestamente firmaron, a qué cuentas se abonó, de qué personas, quiénes debitaron. Eso se va a determinar en una auditoría. ¿Cuál era la forma de proceder en la aplicación de estos ítems fantasmas? Veamos este informe. Desde el ingreso del edificio central del municipio, Manuel Saavedra, concejal demócrata, explicó el modus operandi de los ítems fantasmas. A estos contratos o ítems fantasmas se los liberaba de este proceso. De todas las personas que fueron liberadas del mercado de asistencia durante la gestión de Tony Parada como responsable de recursos humanos, porque probablemente existen la gran mayoría de estos fantasmas y a partir de esos datos vamos a tener que empezar a armar este rompecabezas. Existían, pero no trabajaban y cobraban un sueldo. Indicó que Antonio Parada no sería el único implicado en esta irregularidad. El gobierno municipal tiene más de 9.000 funcionarios y es el ejecutivo el responsable de contratarlos, justificándolo lógicamente. Pero ya si vienen o no vienen a trabajar es el tráfico del ejecutivo el que tiene que hacer el control de planillas. Este no es un tema de un solo funcionario. En esto no ha estado involucrado solamente Antonio Parada. Tiene que haber habido ejemplo de jerarquía superior que conocía este caso y que lo avalaba. Desde Comunidad Autonómica aseguran que son más de 50 pasos para acceder a un contrato. Son 52 pasos que debe cumplir cada funcionario que está entrando a trabajar al municipio. Por ejemplo, obtener un certificado de no violencia, antecedentes penales, declaraciones juradas, certificado de carne de identidad, título profesional, evaluaciones. Por ejemplo, si una Secretaría de Obras Públicas en uno de sus departamentos necesita un ingeniero, hace la solicitud el jefe del departamento al director de la unidad. El director lo pasa a Secretaría, Secretaría lo pasa a Recursos Humanos. Recursos Humanos hace la aprobación, pasa al alcalde para que el alcalde firme el decreto edil, firme el memo de este funcionario, o en su defecto autorice la contratación, si es que no van a ser ítem, de estas personas que van a trabajar. Y aparentemente, por lo que estamos escuchando, en lo que avanza la investigación, es que se habrían vulnerado estos. Habría sido más o menos así. Hoy se reunirá la Comisión Especial de Investigación del Consejo, que además ha hecho 12 solicitudes al municipio. Y volvemos a hablar del caso Ítemes Fantasma. En la oposición política denuncian que el movimiento al socialismo debería dar alguna explicación a propósito de este caso, toda vez que recuerdan que en la gestión de Percy Fernández cogobernaron con el MAS. Estamos mostrando una foto, en este caso donde está Evo Morales, Percy Fernández, Angélica Sosa, y con esto queremos demostrar que Evo Morales tenía una alianza con Percy Fernández. Para diputados de la oposición, en la gestión de Percy Fernández hubo mucha afinidad con el gobierno del MAS, por lo que creen que esta fuerza política tiene mucho para explicar sobre los ítems fantasma. Incluso el diputado opositor Beto Astorga pidió que se investigue al expresidente Evo Morales. Tenía un vínculo estrecho con Percy Fernández, y en ese contexto pues incluso han cogobernado la alcaldía de Santa Cruz por más de 10 años, justo el tiempo que Antonio Parada estaba a cargo de recursos humanos de la alcaldía cruceña. En ese contexto la investigación tiene que llegar incluso a dirigentes del movimiento al socialismo, incluso a Evo Morales, porque existía un acuerdo político entre ellos. En el MAS creen que la investigación se debería ampliar también para el exgobernador Rubén Costas. Ya debieron ellos hacer una auditoría en la gestión de Rubén Costas. 14 años que estuvo Rubén Costas en la gobernación, 14 años que estuvo Percy Fernández con Angélica Sosa en la alcaldía. En estos 14 años la alcaldía nos demostraron que se dedicaron a robar. Cuidado que suceda lo mismo en la gobernación de Santa Cruz. Mientras tanto la Comisión de Planificación ha iniciado ya el tratamiento del presupuesto general del Estado. El Estado es intrínsecamente corrupto, porque el problema de las empresas públicas, de las empresas estatales, es que la gente piensa que no son de nadie y los políticos piensan que son de ellos. La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados inició el tratamiento del presupuesto general del Estado 2022, documento que buscan aprobar en esta jornada para que este jueves pase a consideración de sesión plenaria. Diputados de la oposición piden que se achique el gasto de la inversión para las empresas estatales. Se debe modificar la visión, el rumbo que está tomando. Queremos una economía para la gente. Es tan difícil de entender. Y dejen la cantaleta, ¿no? De su Estado benefactor, que no beneficia a nadie más que una rosca chapareña. Quieren hacer un Estado estatista, perdón, una economía estatista. Ya 84% de la economía es estatal, es pública. En el más rechazan la propuesta, pues advierten que lo que busca la oposición es tener un Estado capitalista o privatizador. Sin embargo, hoy nosotros hemos demostrado con nuestro modelo económico que nuestras empresas estratégicas generan recursos económicos. Ese excedente que se genera llega en programas y proyectos al pueblo boliviano. Por tanto, nuestro modelo no está en duda, no está en cuestión. Es sólido y ha permitido mejorar la vida de las bolivianas y bolivianos. Nosotros, en este momento, que los trabajadores reciban sus beneficios sociales de acuerdo a los plazos establecidos. Entonces, el día de mañana ya el ministro va a emitir el pago de beneficios sociales de acuerdo a los plazos correspondientes. Tiene, a partir de mañana, siete a ocho días que corresponde seguramente en el cumplimiento del marco de la ley. Entonces, mañana, el día de mañana, perdón, está empezando ya con el pago de los beneficios a los trabajadores. Gran cantidad de los trabajadores ya han asumido y han sido parte. Estamos hablando de más de 384 trabajadores. Por eso, lo que queda en propuesta es, se le ha pedido a cuántos más se va a incorporar a la nueva institución. Y al margen, reitero, a aquellos que seguramente ya están optando por la vía de jubilación. Pero estamos planteando que se los pague sus beneficios. Ya estamos hablando de más de un 50% que ha sido traspasado a la exasana a la nueva entidad pública, NABOL. Noticias de Bolivia de hoy.